¿Cuál es el talento más raro que has visto nunca? Seguro que tiene que ver con algún tipo de danza, cante, malabarismos o incluso comer algo en un tiempo récord. Todas estas capacidades resultan de principiantes cuando vemos lo que son capaces de hacer las personas que te mostraré a continuación. Algunas de estas capacidades pueden resultar inverosímiles, pero han sido comprobadas en su mayoría por grupos de investigadores que corroboraron sus poderes, como consecuencia en algunos casos por accidentes o en otros por facultades que tuvieron desde niños. En esta ocasión prepárate para ver los 10 talentos más extraños del mundo. 10. Calculadora temporal Orlando Sherrace es capaz de saber en qué día cayó una fecha y qué clima había en ese lugar. Si, por ejemplo, le preguntas qué día era el 25 de marzo de 1950, éste sabrá qué día de la semana era y además cómo era el clima del momento. Esta capacidad la adquirió después de recibir un golpe en la cabeza con una pelota de béisbol. 9. Insomnio permanente Tai Gok es un granjero vietnamita que sufrió un ataque de fiebre en 1973 y después de ésta comenzó a padecer insomnio, al cual no le prestó demasiada atención y desde esa fecha hasta día de hoy este hombre aún no ha podido pegar ojo. Los científicos dicen que sobrevive gracias a que su cerebro toma pequeñas siestas durante el día. 8. Respirando en las alturas El pueblo de los Sherpas está asentado en el Everest. Sus habitantes sobreviven a más de 4.000 metros de altitud sobre el nivel del mar. Los científicos explican que se debe a que posee un gen que han desarrollado a lo largo de su estancia en estas zonas. Esta es una habilidad increíble, ya que los humanos dejan de respirar con normalidad a niveles superiores a los 3.000 metros sobre el nivel del mar. 7. Sinestesia Elisabeth Schulzer tiene sinestesia, que es un proceso en el cual los sentidos están mezclados, de tal manera que puedes oír colores, ver sonidos y percibir sensaciones gustativas. Elisabeth Schulzer es música y tiene la capacidad de ver las ondas de sonido y saborear la música. Claro que la parte negativa de este talento son sus constantes jaquecas. 6. Sin miedo A esta mujer solo se le reconoce por sus iniciales. Es la madre de tres pequeños y prefiere mantener su identidad anónima. Su talento consiste en que la amígdala que controla el miedo en el cerebro está destruida, lo cual hace que no sienta ningún tipo de temor. A esta mujer le hicieron diversas pruebas prácticas. Le pusieron arañas, serpientes, la sometieron a sesiones de cine de terror e incluso la llevaron a una casa encantada, en la que un grupo de actores se dedicaba a aterrorizar al personal. Y aún así, nada de todo aquello provocó el más mínimo temor en ella. 5. El incansable Todos los que han estado en una maratón saben que en algún momento tienes que parar, o por lo menos disminuir el ritmo. Pues bien, Dean Carnaces no lo hace. De hecho, puede correr por siempre y sin bajar lo más mínimo su rendimiento, ya que su cuerpo tiene un trastorno en la producción de ácido láctico, lo que le produce que no se canse nunca. 4. El poder del tumo El tumo es una práctica de origen ascético cuya característica más evidente es permitir sobrevivir sin abrigo a bajas temperaturas. Esta disciplina permite entonces extremar la resistencia al frío, a tal grado que sus practicantes pueden permanecer desnudos en ambientes con temperaturas bajo cero. Mediante la meditación, estos hombres son capaces de reducir o aumentar su temperatura corporal y además disminuir la velocidad de su metabolismo para conservar energías en el invierno. Y esto lo logran usando tan solo la meditación. 3. Viendo el futuro en sueños Chris Robinson era una persona normal, que trabajaba como periodista en Londres, pero en el año 1988 soñó con un ataque terrorista el día antes de que ocurriera. En 1991 volvió a soñar con un ataque terrorista, pero Chris informó a las autoridades antes de que se llevara a cabo. Chris también estaba en contacto con agencias como la CIA para comunicarle cualquier próximo ataque terrorista. Al parecer, Chris tiene lo que se conoce como sueños lúcidos, los cuales le permiten controlar los sueños y despertarse a voluntad para notar lo que sueña en una hoja. 2. Equilibrio extremo Skillronis Bakken viaja por el mundo haciendo equilibrios, en las cimas de cañones y acantilados. Sus hazañas incluyen caminar por la cuerda floja entre dos globos de aire caliente en vuelo y hacer el pino sobre una silla encajada en una grieta entre dos acantilados a más de 3.000 metros de altura. Este superhombre practica yoga, meditación y técnicas de respiración para mantener la concentración y prepararse ampliamente para cada acto. 1. Visión rayos X Natasha Demkina es un habitante de Saransk, Rusia, que afirma ser la primera persona del mundo que posee una visión especial de los órganos internos del cuerpo humano. Su capacidad fue diagnosticada por los médicos a los 10 años. En 2004 apareció en programas de televisión en el Reino Unido, Japón y en la cadena de televisión Discovery Channel. Desde enero de 2006 trabaja para su propio centro de diagnósticos especiales. Su objetivo es diagnosticar y tratar enfermedades bajo la colaboración de expertos con habilidades inusuales como por ejemplo curanderos y profesionales de la medicina tradicional.